Yo soy Juan Vicente, soy uno de los cofundadores del proyecto Hyperloop UPV. Somos un proyecto nacido en la Universidad Politécnica de Valencia. Nacimos en septiembre de 2015. Y bueno, os voy a contar un poco por qué creo que Hyperloop es el futuro del transporte. Básicamente, como sabéis, el transporte terrestre tiene dos principales problemas, dos limitantes. Uno es la fricción con el raíl o con el suelo y el otro es la fricción con el aire. En trenes, por ejemplo, ya se intenta mejorar la fricción con el aire, por ejemplo, con estas formas aerodinámicas que también habréis visto en los coches. Luego tenemos los maglev, ¿no? Los maglev nacieron en Japón, también se están desarrollando en China, por ejemplo, ya están funcionando. Y lo que hacen es levitar, evitando el contacto con el raíl. Eso evita la fricción con el raíl, pero siguen teniendo la fricción con el aire. El aire sigue existiendo y sigue frenándoles y reduciendo la eficiencia. Eficiencia que se traslada en mayor consumo energético y menores velocidades que se pueden alcanzar. Como ven, también se intenta alargar cada vez más la punta para llegar a mejor eficiencia. Pero bueno, también tiene un problema que es el coste de la infraestructura. Al final, estos sistemas se basan en imanes y los imanes tienen que ir alrededor de toda la infraestructura. Por tanto, ya no hay que hacer solo un raíl de acero, sino que hay que poner imanes durante toda la pista. Luego, bueno, hablaros del avión, ¿no? Tenemos otro gran método de transporte que es el preferido para transporte de personas en media y largas distancias. Lo utilizamos todo el mundo y básicamente te estás elevando a unos 10.000 metros para conseguir, o sea, por una parte consigues no tocar ningún raíl, ¿no? Y por otra, al estar a bajas presiones, haces más eficiente el transporte, o sea, es más aerodinámico, o sea, es más fácil moverse a esas alturas. Lo que pasa es que el problema es también que estamos quemando combustible fósil para movernos. Al final, tenemos que trasladar el aire de adelante hacia atrás y eso a altas velocidades cuesta. También, uno de los problemas, aquí me gusta poner este ejemplo porque lo vivo personalmente, yo soy estudiante, no tengo muchos recursos y básicamente me fui de Erasmus a Múnich. Y para irme a Múnich, salí de mi casa, bueno, primero de todo, busqué en internet la opción más barata. La opción más barata para mí era no coger el vuelo desde Valencia, sino cogerlo desde Barcelona. El aeropuerto de Barcelona tiene muchos vuelos y por eso es más barato. Básicamente, busqué una conexión con autobús súper barata y por tanto, al final, desde que me desperté en mi casa hasta que llegué a Múnich, pasaron unas 12 horas. Esto, bueno, puede reducirse y conforme más pagas, más reduces la... Pero al final estamos hablando de unas 6-7 horas porque tienes que... O sea, desde Barcelona a Múnich serían unas 6-7 horas porque no solo es el coger el vuelo. El vuelo al final son dos horas, pero sino que tienes que ir, o sea, tienes que embarcar, tienes que recoger tu maleta, que tu maleta no se haya perdido. También tienes que estar un poco antes porque recomiendan siempre estar unas horas antes, no vaya a ser que pase cualquier inconveniente. Y luego también tienes que coger el metro o el taxi para llegar hasta el aeropuerto. Esto es uno de los principales problemas porque los aeropuertos no se pueden poner en el centro de la ciudad. Los aviones tienen que despegar y necesitan estar a las afueras. Luego también un poco en el transporte de mercancías tenemos los barcos, ¿no? Los barcos tienen gran capacidad, pero el problema también es que, o sea, ahí es el principal, el método más eficiente hasta ahora de transporte de mercancías en grandes cantidades. Pero también tenemos combustibles fósiles y tenemos, o sea, y son lentos. Por ejemplo, nosotros, o sea, para transportar algo de aquí hasta Estados Unidos tardan 30 días mínimo. Entonces, básicamente, de aquí surge un poco Hyperloop, ¿no? Este señor, supongo que lo conoceréis todos, se llama Elon Musk y es uno de los multimillonarios que más está, o sea, que más, o sea, más inspiradores del momento. Creó PayPal, una de las iniciativas que le sirvió para ganar dinero y reconocimiento. Y con esto lo que ha hecho, básicamente, es ganar muchísimo dinero y gastarse todo el dinero que gana en crear otras iniciativas como SpaceX, Tesla o SolarCity. Básicamente, él en 2013 propone la idea del Hyperloop. Está en una carretera entre Los Ángeles y San Francisco, que normalmente con coches son cinco horas y está atascado en el tráfico. Y dice, yo quiero conseguir un método de transporte que me lleve de Los Ángeles a San Francisco en media hora. Se puso a hablar con sus ingenieros y dijeron, ¿cómo podemos solucionar esos limitantes de los transportes actuales que son la fricción con el raíl y la fricción con el aire? Pues, básicamente, si conseguimos controlar las condiciones dentro de un tubo, conseguimos reducir la presión, que eso te elimina la fricción con el aire. Y si conseguimos hacer levitar el tren, estás eliminando la fricción con el raíl. Estos dos limitantes, entonces, se podrían conseguir, si la infraestructura también es muy eficiente, y, por ejemplo, se pueden poner paneles solares para mejorar toda esa eficiencia. Básicamente, esto a nosotros nos motivó mucho y, básicamente, porque lo vimos, vimos que parecía Elon Musk al principio un loco, pero que poco a poco sus ideas van teniendo sentido. Ahora mismo se pueden ver Teslas por la calle, antes era impensable. Entonces, vimos que podía ser un transporte muy interesante, no solo para pasajeros, sino también para el transporte de mercancías. Entonces, consiguiendo una alta eficiencia que te permite llevar en el vehículo baterías, o sea, hacer un vehículo 100% eléctrico que no emite combustible y que, por otro lado, podría llegar hasta 1.000 km por hora. Esto es un avance muy significativo con respecto a otros métodos de transporte. Elon Musk decidió lanzar la idea, decidió lanzar un concurso internacional para que todos los estudiantes puedan proponer ideas. Y nosotros, Universidad de Valencia, cinco estudiantes, decimos, vamos a presentarnos. Y con la suerte de que ganamos dos premios, el premio al mejor diseño conceptual y el premio al mejor subsistema de propulsión. Gracias a la universidad pudimos ir a Estados Unidos y presentar el proyecto y les gustó muchísimo y entonces tuvimos un impacto bastante grande. Estuvimos en la tele, o sea, estuvimos en un montón de sitios, no nos lo esperábamos y la universidad encantada con nosotros, claro. Pero bueno, básicamente esto hasta aquí era todo teórico. Puso un logo aquí, ¿no? Sí, sí, o sea, teníamos que ir tatuados casi el logo de la UPV. Pero claro, nosotros hicimos un diseño teórico, mientras otras universidades como Stanford, MIT, estaban haciendo ya prototipos pequeñitos para probar en una pista de pruebas que el loco este tiene en frente de su sede. Entonces, en frente de su sede, él ha montado un tubo de 1,5 kilómetros y entonces hace el vacío y convoca cada seis meses a estudiantes a que prueben allí cosas. La primera prueba fue en enero. En enero de 2017 conseguimos el apoyo de la universidad y ya de muchos sponsors para conseguir viajar hasta allí y ver cómo era el tubo. Porque al final no vas a meter un prototipo sin saber qué hay ahí dentro y cómo se hacen. Entonces, viajamos un grupo de seis estudiantes, tomamos datos, vimos cómo se hacían las cosas. Aquí, por ejemplo, nos podéis ver a menos de dos metros de Elon Musk y básicamente... Sí, es que para los estudiantes es como una estrella de rock, en realidad. Leonardo da Vinci. Sí, exacto. Entonces, básicamente dijimos, si no tenemos dinero, ¿cómo podemos llegar a la competición? Porque enviar un prototipo desde Valencia es inviable porque son de mucho tiempo. Y por otro lado, también con las baterías, los imanes, todo esto puede conllevar problemas en las aduanas. Entonces dijimos, vamos a presentarnos con un equipo estadounidense. Conocimos a ella un equipo estadounidense y les dijimos... O sea, nos dijeron, necesitamos ayuda porque tenemos infraestructuras pero no tenemos ideas. Y nosotros les dijimos, perfecto, porque nosotros tenemos ideas y no tenemos infraestructuras. Entonces, básicamente decidimos colaborar con la Universidad de Purdue, que es una de las mejores universidades de aeroespacial de Estados Unidos. Han salido astronautas de allí. Y entonces, este verano, estamos construyendo un prototipo junto con ellos. Ya está definido y como han dicho, estamos seleccionados entre más de 300 equipos del mundo. Vamos a probarlo, a ver qué pasa. Pero queremos seguir más adelante. O sea, nosotros sabemos que estamos desarrollando cosas que nadie está desarrollando. Y por eso queremos tener un prototipo hecho aquí que nos permita demostrar nuestra tecnología también en España y presentarla a Europa. Entonces, por eso, paralelamente estamos trabajando en un prototipo que será como de unos dos metros, donde podremos testear nuestra tecnología. Claro, ahora nos falta el tubo. Entonces, básicamente lo que propusimos es este diseño, o sea, un diseño futurista para 30 pasajeros que tiene muchas ventajas con respecto a lo que otros equipos hacían. Lo que otros equipos hacen es básicamente tener un raíl y cuando vas muy rápido con ese raíl y unos imanes, empiezas a levitar. Nosotros dijimos, no necesitamos raíl, no necesitamos toda la infraestructura de abajo, solo ponernos un tubo de acero y nosotros levitaremos. Parece un poco como la Biblia o algo así, pero bueno, básicamente la idea les ha gustado mucho y estamos atrayendo, o sea, muchas empresas están interesadas en probar las tecnologías de levitación que estamos haciendo, no solo para el tren este, sino para muchos otros, por ejemplo, para transporte de mercancía, por ejemplo, en puertos. Hay muchas aplicaciones de estos sistemas. Entonces, básicamente, para resumir, cero fricción con el raíl, cero fricción con el aire, cero emisiones, cero raíles y podemos tener la estación justo en el centro de la ciudad. No necesitamos ponerla como los aviones fuera de la ciudad. Básicamente, ¿cómo hacer Hyperloop una realidad? Básicamente, lo que hemos estado haciendo ahora es, gracias a patrocinios, nosotros ponemos el logo de la empresa en el productivo y a cambio, pues, la universidad, o sea, le da dinero a la universidad que nos permite seguir avanzando. Pues, queremos seguir sumando estos apoyos, queremos colaborar para ganar, porque hay muchos sectores que pueden estar interesados, el aeroespacial, el ferroviario, el de infraestructuras. Y luego, nuestros objetivos finales es, sobre todo, retener y poner en valor el talento local. Creemos que hay mucho talento que se está yendo, se está yendo porque no hay oportunidades y creemos que esto es una oportunidad y está, o sea, ahora ya somos de cinco estudiantes que empezamos, treinta que estamos casi a tiempo completo ahí en la universidad de forma voluntaria. Queremos mejorar la movilidad entre ciudades, esto ya no es tanto dentro de una ciudad, sino desde una ciudad a otra, conectar capitales europeas en media hora. Y quién sabe, quizás cambiar el mundo, pero paso a paso, paso a paso, exacto. Al 2020, ¿no? Y bueno, básicamente gracias por su atención, si tienen más cualquier pregunta, luego estoy disponible.